...derecho, la hora que se les llamó, luego no les llama si se enfadan... Ángel, deja, deja, deja... No, no, como yo la voy a... No, deja, 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 deja... No, deja, da, deja, deja, deja Mira, mira, acaba de cagar la cerda. No, 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 para no molestar ya. Tiene un atajazo en un lateral. Vale, vale, no, es que había salido otra, pero no existe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.